Buenas tardes, algunos que vienen de Brasil, parece, qué bueno. Hola, buenas tardes, un saludo desde Colombia. Ah, bien, de Colombia, qué bueno. Hola Graciela, buenas tardes. Hola Carlita, qué gusto verte. Irene también. México, Perú, Arequipa. Italia, Italia también, tenemos Mariga, Uruguay. Qué lindo, buenas tardes de Italia. Mirá a Irene. Buenas, seguidores. Qué lindo. Palo Santo, Formosa, Argentina. Bueno, se suma España, Portugal. Guau, qué lindo. Sí. Lima, Perú, Sevilla, Machu Picchu. Bueno, toda una definición. Qué lindo, Entre Ríos se va sumando, México, Chile, Chubut. Guau. Qué impresionante, qué lindo. Machu Picchu. De Lima, Perú. Lima. Bueno, una gran alegría encontrarnos en este espacio que hacen posible también las tecnologías, definitivamente. una gran alegría, una gran alegría. Bueno, estamos ya casi al borde de los 100 participantes. Excelente. Bueno, se siguen sumando. De Río Negro, desde el Valle. Bienvenidas, bienvenidas. Catamarca, más de Venezuela, de San Cristóbal. Rawson, Chubut. Bueno, genial. Esta diversidad nos alegra enormemente. Bueno, se siguen sumando. Monterrey. Bueno, un placer, un placer enorme tenerlos a todos y a todas aquí hoy en este taller de iniciación al aprendizaje virtual. Bueno, voy a compartir una pantalla. Iremos abriendo, cerrando pantallas a lo largo de este tiempo que compartamos aquí. Así que, bueno, nos van a nos van a entender si abrimos, cerramos porque estamos con distintos materiales y con propuestas para este taller. En principio, y repito, darles a todos y a todas la bienvenida a este taller que llamamos Cómo iniciar un proyecto de aprendizaje servicio solidario virtual. Sí, ahora muy brevemente me presento. Mi nombre es Ángeles Soletik. Yo soy coordinadora del área de capacitación de CLAIS. Soy docente, docente del área de historia, trabajo en la Universidad de Buenos Aires también, y desde hace muchos años me interesa pensar el cambio educativo desde mi campo particular, que son las ciencias sociales, atravesados por las posibilidades que ofrecen las tecnologías, en particular las tecnologías digitales. Desde ese lugar construyo mi campo de expertise y trato de pensar, junto con todo el equipo de capacitación, propuestas que nos permitan enriquecer el programa de capacitación de CLAIS. Pero en este taller no voy a estar sola, me va a acompañar una colega, una colega que hemos especialmente invitado para participar en este taller, que se se llama Irene Pulcasi, y antes de pasar y comenzar a comentar un poco cómo podemos iniciar este proyecto, dónde estamos parados, cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestra trayectoria, yo le quiero pedir a Irene que se presente. No solamente que se presente para contar su trayectoria actual, sino también para que nos cuente desde su experiencia, su rica experiencia, a pesar de que es muy joven, cómo inició ella los programas de aprendizaje y servicio que hoy desarrolla en la universidad. Irene, ¿estás ahí? No te estoy viendo. Sí, Ángeles, estoy aquí. Bueno, buenas tardes a todos, y un gusto estar aquí en este espacio de intercambio. Bueno, como dijo Ángeles, yo soy una estudiante de doctorado entre la Universidad Lumsa de Roma, en Italia, y la Universidad Pontificia Católica de Chile. Y fue una de los miembros de la red europea de aprendizaje y servicio, que fue recién nació en 2019, y trabajó en la escuela EIS, educar al encuentro y a la solidaridad. Aquí hay María Cinco, que es la directora, que ya vi con algún lado, que trabaja sobre aprendizaje y servicio. Entonces, hace capacitaciones, y crea colaboraciones, corre de nacionales e internacionales. Y, bueno, yo conocí el aprendizaje y servicio cuando era estudiante, cuando tenía unos 22 años, digamos, más o menos, y estudiaba educación. Y entonces, mi profesor, el profesor Italo Fiorín, que no sé, quizás está también él aquí, escuchándonos por algunas partes, nos propuso hacer un proyecto de aprendizaje y servicio. Entonces, así empecé mi primer proyecto. Empecé a trabajar en una asociación de un barrio de la perifera de Roma, que trabaja con personas con necesidades especiales. Y en poco tiempo me encontré recaudando fondos para crear una casa editora. Con jóvenes, con síndrome de edad, un atismo, etc. Entonces, el objetivo era hacer recaudar 20.000 euros para crear esta casa editora. De jóvenes con necesidades especiales realizaran trabajos intelectuales, es decir, escribir libros para niños. Y bueno, nadie creía que pudiéramos hacerlo, pero sí, lo hicimos. Y ahora pasaron ya como siete años y esta casa editora sigue haciendo muchos proyectos de cienciación en la escuela, con organizaciones internacionales, escribí libros para niños. Y bueno, para mí, como estudiante, fue como una experiencia increíble, porque no solamente aprendí cosas de la práctica, que significa que cada uno tiene su tiempo de aprendizaje, o que no hay un tiempo estándar, o un solo canal de comunicación, que bueno, era cosa que podía leer también en los libros, claro, ¿no? Y lo hice, pero en este caso lo descubrí yo misma, de la realidad. Y también descubrí muchas cosas de mí, sobre habilidades que nunca había pensado tener, organizar eventos, hablar en público, que me terrorizaba. Y bueno, como pueden ver aquí, la foto está abajo a la derecha, Emanuela, que es alguna de las chicas del proyecto, estaba contando el significado de su trabajo en la casa editora. Y pues, visto que el teatro era muy, el nivel del teatro era muy bajo, y ahí estaba en una silla de rueda, las personas espontáneamente se sentaron abajo, en el piso. Y fue como un gesto simple, pero de una potencia enorme, ¿no? Y en este sentido, el aprendizaje servicio para mí fue como descubrir que también mi contribución podía crear un cambio, y fue de allá, empecé como una revolución interna, y ahora intentando hacerla también al externo, y en este caso, Klaiza es un buen ejemplo de cómo puede hacer y trabajar esto. Así que este fue mi recorrido, digamos. Gracias, muchas gracias Irene, por contarnos cómo iniciaste vos tu proyecto, que te llevó hasta acá, ¿no? Y hacer, en este momento, además de sostener tus proyectos, estar en un camino de construcción de conocimiento sistemática en tu doctorado con el tema de aprendizaje servicio. Entonces, con esta experiencia de Irene, queríamos proponerles, en esta instancia, preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los puntos de partida de cada uno? ¿Cómo nos vinculamos con el aprendizaje servicio? Más allá de la virtualidad, ¿cuál es nuestra conexión? Y de dónde surge la iniciativa de participar en proyectos de este tipo. Entonces, para esto vamos a hacer una pequeña actividad que espero que funcione. Voy a compartir, si me pueden ayudar en el chat, porque no estoy viendo ahora, la idea es que puedan ustedes entrar a esta aplicación que se llama Slido, van a entrar a la página, a la home, y les van a pedir arriba que coloquen un código, un número. Les pedimos a todos, esta es una herramienta de encuesta instantánea, entonces, yo les voy a ofrecer una pregunta para que ustedes contesten, me van diciendo cuando la contestaron, en el chat, pasamos a una segunda pregunta, la responden, pasamos a una tercera, y después miramos juntos y juntas los resultados. ¿Les parece? Bien, ya todos están, voy a salir de pantalla completa y voy a compartir ahora las preguntas. ¿Todos están más o menos? Casi. No hay dudas en el chat, me van diciendo. Las preguntas son muy sencillas. Bueno, la primera pregunta va ahora. Seguimos viendo tu pantalla, Ángeles. Sí, sí, no pasa nada. Ok, perfecto. La primera tiene que ver con una pregunta muy general. ¿Si desarrollaron ya un proyecto de aprendizaje servicio o no? Perdón, yo entré en la página, pero no me pide ningún código, no sé por dónde se ingresa. No, no hay arriba un espacio y te dice, entrar con este código, en la parte superior, mira, te voy a mostrar. ¿No te aparece esta página? Y arriba dice, ingresa el código. Ahí la estoy cargando de vuelta, a ver si me aparece. No, dice Slido, Slido es la aplicación. Slido. El resto, tuvo problemas, entró, ya está. Sí, sí se logró entrar. Sí, es fácil, como una ventanita en la parte derecha, superior. ¿No ven cómo? Claro, yo me había metido en la que decía Slido, pero con doble L. No, no, con una L. Hola, hola, ¿me escuchas? La ventanita blanca, esa que está ahí arriba, dentro del azul. Slido que dice, ingresa el código. Claro, ahí, ¿eh? Ahí ponen el número y ya les va a aparecer la primera pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Soy Sandra, Sandra Celaya. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo estás? Soy de Tucumayo. Bienvenida, bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Pasamos a la segunda, ¿les parece? Sí, para no demorarnos demasiado. ¿Puedes poner el código de vuelta? ¿Perdón? Ya puse el código de vuelta en el chat, pero también si tienen problema, está bien que comenten también directamente por el chat, está bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la segunda. La segunda es un poquito más complicada. Si ya desarrollaron antes de este taller un proyecto de aprendizaje servicio, ¿cómo se inició ese proyecto? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo se inició? Tienen varias opciones. Por iniciativa de los estudiantes, por iniciativa de los docentes. Fue un requerimiento institucional. Fue como parte de un trabajo de campo o investigación en la comunidad que desarrollaron en la universidad. Tuvo que ver con el vínculo que la institución educativa tenía con organizaciones o socios comunitarios. Me encanta cómo se va moviendo. Bien, ahora después lo vamos a analizar un poquito más grande, pero ya vamos viendo ahí cómo se mueve la encuesta instantánea. Bien. En un minuto ya nos pusimos a tiro con la herramienta. Vamos adelante. Todavía se mueve, así que esperamos un minuto más para pasar a la tercera pregunta. Ya estamos, ya se estabilizó. Bueno, pasamos a la tercera pregunta. Ahora, la tercera pregunta tiene que ver con cuál fue la motivación. ¿Qué los motivó a iniciar un proyecto como docentes? Sí, sí, tiene que ver. Bueno, hola. Sí. La motivación fue a través de la intervención de los docentes de cómo encarar un proyecto y con respecto también a la viabilidad del proyecto. Muchas veces el docente, sí, hace proyectos que no son viables y a largo plazo, digamos. Y la idea fue de hacer un modelo de proyecto que sea más concreto, simple y viable. Surge también a través de los niños, porque, digamos, un proyecto tiene que estar compuesto por, como elemento, por supuesto, principal, el niño. ¿Cómo llevar ese proyecto al niño y que se pueda trabajar con otras áreas? Yo soy de arte, entonces, es como que ahí quedamos. Bueno, esa sería mi... Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tener después momentos para trabajar en pequeños grupos con las iniciativas de cada uno en particular y compartirlas. En esta parte del taller la idea era hacer un relevamiento muy rápido y no tan a fondo a través precisamente de esta herramienta. Entonces, como ya creo que terminamos de usarla, vamos a mirar juntos las respuestas. ¿Les parece? Bueno, en este caso hay un porcentaje importante y esto es fundamental para organizar el trabajo en el taller, saber quiénes son los interlocutores y qué experiencia tienen en relación con el aprendizaje de servicio. Para empezar a pensar el aprendizaje de servicio en la virtualidad, ¿no? Entonces, acá tenemos bastante equilibrado, pero tenemos un 40% de docentes que ya cuentan con experiencia y un grupo importante de docentes que quizás sea la primera vez que se acerca al aprendizaje de servicio y está imaginando cómo iniciarlo. Y los que sí ya tienen experiencia, bueno, ahí gana mucho la idea de requerimiento institucional, ¿no? El 50%, y eso es interesante porque esto implica que hay instituciones que tienen dentro de su programa un componente fuerte de aprendizaje de servicio y por lo tanto los docentes que se integran, se integran también a construir la identidad de la escuela desde este lugar. Después el resto, obviamente, iniciativa de los docentes, siempre hay ahí un aporte sustantivo, menos iniciativa de los estudiantes, pero un porcentaje importante, y después distribuidos el vínculo con organizaciones comunitarias, también es interesante, que probablemente tenga mucho que ver con los requerimientos institucionales, porque ya hay trabadas relaciones entre escuela y comunidad, y menos probablemente del campo universitario, donde en general tienen lugar estas investigaciones o trabajos de campo. Pero bien variado el panorama. Bien, y el último punto, ¿cuál fue la motivación? Interesante aquí, ¿no? Interesante aquí, ¿no? Que aparezca la idea de hacer algo, la preocupación por dar respuestas desde la escuela a las poblaciones más vulneradas, a acompañar a los que en las comunidades están necesitando solidariamente un apoyo, esto que nosotros llamamos las necesidades sentidas y vividas por las comunidades, ¿no? Como principal motor, ¿no? Una idea a veces vaga, que se transforma después en un proyecto, la exploración de otras formas de enseñar y aprender, que también tiene un peso importante, ¿no? La necesidad de encontrar alternativas a la enseñanza más tradicional, más convencional, más transmisiva, fortalecer el vínculo con la comunidad en tercer lugar, pensar la aplicación de conocimientos curriculares, pero no parece ser ese el punto de partida, sino más bien un intento de transformar las formas de enseñar, incluso las disciplinas. Bueno, muy interesante la información que aparece por acá. Entonces, vuelvo con esta información que ya nos da un poco, una presentación de los casi 120 personas que estamos en el taller, para tratar de seguir avanzando un poquito en la presentación, pensando que este taller está como muy pensado en el contexto de la pandemia, ¿no? Es decir, qué es lo que nos ha pasado en este tiempo, donde muy probablemente actividades que se desarrollaban de manera presencial pasaron, de buena a primera, a tener lugar en la virtualidad. Más allá del tema de la tecnología, lo que nos atraviesa como experiencia durante la pandemia, es la virtualidad por la imposibilidad de generar contactos físicos, ¿no? Entonces, yo digo que las tecnologías, gracias a esta situación, o debido a esta situación, pasaron de la periferia al centro de la vida escolar y académica. Ya no son un componente más, ¿no? Se transformaron en el medio a través del cual la comunicación, el encuentro y el aprendizaje y el servicio solidario son posibles. Entonces, cambió radicalmente el lugar de la tecnología. Por eso me gustaba esta idea que comentaba ayer Nieves, ¿no? De cómo las instituciones fueron haciendo una transición creativa hacia la virtualidad, reinventando los proyectos que se venían desarrollando, probablemente algunos con un pie puesto en la virtualidad, pero básicamente de manera presencial. Como este que estamos viendo ahora, de estos estudiantes españoles, de la Universidad Autónoma de Madrid, que trabajaban de manera voluntaria en la asistencia de los niños hospitalizados, en uno de los hospitales más importantes de Madrid, y tuvieron necesariamente que reconvertir ese acompañamiento durante la pandemia, en un acompañamiento virtual, ¿no? Y desarrollaron una gran cantidad de actividades y recursos también virtualmente para poder sostener el acompañamiento de los niños hospitalizados. De todas maneras, las tecnologías no llegaron con la pandemia, ¿no? Es decir, la inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza, y en particular en la generación de acciones solidarias y de propuestas de intervención sostenidas desde las instituciones educativas, venían sucediendo desde antes. ¿Por qué? Porque muchos docentes se fueron dando cuenta a lo largo de los últimos años que las tecnologías podían potenciar esas propuestas solidarias que venían desarrollando, y ayudar desde allí también a acelerar la transformación de las prácticas educativas. Muchos otros porque se daban cuenta que también desarrollar habilidades y competencias que tienen que ver con lo digital también le permitía a sus estudiantes entender mejor un contexto incierto, un contexto muy cambiante, un contexto hiperconectado, que es el que vivimos. Y otro grupo de docentes, quizá con un poco más de reflexión respecto de los cambios culturales, tratan de incorporar o trataron de incorporar las tecnologías pensando en esas tendencias culturales, pensar dónde están nuestros estudiantes, dónde socializan, cuáles son sus medios de comunicación, y pensar que esa incorporación de la tecnología también podía ser más efectiva la participación de los estudiantes, porque estamos hablando de una nueva ecología comunicativa, y la aprovechaban o la comenzaron a aprovechar para pensar también sus proyectos. Entonces, desde distintos lugares, acá vemos algunos ejemplos que son previos a la pandemia. Es decir, estudiantes que vienen desarrollando una campaña de donación de sangre a través de las redes sociales, o varios ejemplos que no implican la tecnología digital, sino las tecnologías más clásicas, como la radio, una tecnología que se puso muy visible durante la pandemia, también en una gran cantidad de proyectos. Otros proyectos donde ya la alfabetización digital era parte del servicio, muy tempranamente, acompañando como en esta escuela de Paraná, a los adultos mayores a conocer y a usar las tecnologías, es decir, que la posibilidad de incorporar las tecnologías era una realidad antes de la pandemia. Que se potencia, que se acelera, y yo digo, llegó para quedarse, porque cada vez más la hibridación de la enseñanza, lo virtual y lo presencial, van a ser componentes fundamentales de la enseñanza, creemos, a partir de ahora. Y entonces, pensando en esta integración, y pensando también en lo que estamos empezando a pensar proyectos, está bueno que podamos imaginar que la tecnología se puede integrar a la enseñanza de maneras muy distintas. Por eso hablamos de distintos tipos de aprendizaje y servicio virtual. El tradicional, obviamente, es el aprendizaje y servicio que se realiza de manera presencial, como lo conocíamos históricamente. Pero luego aparecen distintas formas de pensar la hibridación. Una hibridación puede tener que ver con que la instrucción se realice de manera virtual, como en el caso que estamos viendo ahora, durante la pandemia, los estudiantes universitarios organizaron todo el circuito de la vacunación como voluntarios, muchos, por ejemplo, en este caso, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, desde la Facultad de Medicina, esa organización, esa implementación se hizo de manera virtual, porque no había otro modo de hacerlo. Pero necesariamente el servicio es presencial, porque necesitamos asistir presencialmente a quienes van a ser vacunados. Otro modo de pensar, y a esto lo llamamos el tipo 2 de aprendizaje híbrido, tiene que ver con un aprendizaje que es presencial, pero que el servicio es virtual. Y esto era muy común antes de la pandemia. Por ejemplo, estudiantes que desarrollan programas de asesoramiento legal para personas en condición de encierro, o en contextos de encierro, o para poblaciones alejadas, cuando los estudiantes desarrollan, en otros casos, proyectos de asistencia a comunidades de las cuales están alejadas físicamente. Entonces, en ese caso, la preparación puede ser presencial, pero el servicio necesariamente es virtual. Y el tipo híbrido 3, donde claramente las actividades, tanto virtuales como presenciales, están hibridadas. ¿Por qué? Porque aparte del servicio, o parte de la instrucción, puede hacerse de una u otra manera. La idea siempre es pensar, lo más interesante es pensar dónde la tecnología tiene más sentido. Si la tecnología tiene sentido en alguna práctica del proceso de ejecución del proyecto, si tiene sentido la construcción de un servicio alternativo. Esto es lo que tenemos que pensar para imaginar cómo podemos integrar la tecnología. El último tipo, que llamamos el aprendizaje virtual extremo, en realidad, todo se hace de manera virtual. Tanto la instrucción, la preparación, el diseño del proyecto, el diagnóstico, como la implementación concreta del servicio. Esta imagen es la que ha dominado durante este tiempo las referencias, incluso también, en proyectos de aprendizaje y servicio. En todos los casos, la tecnología es un medio. La tecnología es un medio. Y siempre lo que tenemos que tener presente, y aquí hay mucha gente que se está iniciando, por eso necesitamos volver a plantear cuáles son los ejes de un proyecto de aprendizaje y servicio. Bueno, definitivamente una propuesta de enseñanza centrada en el aprendizaje y servicio solidario necesita organizarse en torno a la posibilidad de generar un servicio para atender una necesidad, como nosotros decimos, reales y sentidas de las comunidades, junto con las comunidades, y no para las comunidades. Es decir, un trabajo mancomunado, donde hay aprendizajes mutuos, la comunidad aprende y se sirve de esa intervención que se hace desde la escuela a la universidad, pero también los estudiantes aprenden de las comunidades, construyen conocimiento a partir de ese encuentro. Todo proyecto de aprendizaje y servicio necesita del protagonismo y del compromiso de los estudiantes. Durante todo el proceso. Eso es una marca definitiva de un proyecto de aprendizaje y servicio. Si el proyecto lo hace el docente y los estudiantes acompañan, no estamos hablando de un protagonismo y de una genuina participación. Por eso necesitamos comprometer a los estudiantes desde el minuto uno. Y en tercer lugar, pensar que ese servicio se articula con intereses centrados en los aprendizajes académicos, los aprendizajes escolares. Pueden ser los contenidos curriculares de las disciplinas, puede tener que ver con el desarrollo de competencias más amplias, de competencias blandas, de competencias para la construcción de ciudadanía, para la investigación. Pero siempre tenemos que atar ese servicio y esa intervención a un aprendizaje en el marco del sistema educativo, formal o no formal. Paso a Irene. Irene, contanos un poco el caso de la LUMSA. Contanos cómo fue este trabajo que hicieron durante este tiempo. Bueno, en el caso de Italia, cuando llegó la pandemia, ya era en marzo, entonces el año académico era comenzado por completo, y los estudiantes habían empezado a realizar su proyecto de aprendizaje de servicio en la comunidad. Así que nosotros los docentes en un primer momento no creíamos que fuera posible seguir, pero los estudiantes nos hicieron entender que era posible readaptar todas las actividades y cuando no fue posible crear otros proyectos para responder a necesidades que eran más urgentes en este momento de pandemia. Entonces, de ahí ya, y al final del primer mes de lockdown, digamos, empezó este proceso de reflexión y acción con los estudiantes, donde nos encontramos frente a muchos retos, cómo crear un impacto verdadero en la comunidad, quedándonos en nuestra casa, cómo hacemos las actividades de reflexión. Entonces, muchas cuestiones nos llamaron la atención en este momento. Pero al final del primer año de pandemia, logramos realizar ocho proyectos distintos en muchas áreas, que es el área del cyberbullying, que durante la pandemia se puso bastante complejo, el tema también del proyecto sobre el bienestar psicológico, sobre las donaciones de sangre sin miedo a la ósea, o sobre el apoyo educativo, todo lo que necesitaba en este momento. Y de estos proyectos, cuatro fueron del formato que Ángeles presentó antes como 100% virtual, ¿no? Y, por ejemplo, fue el caso de un grupo de estudiantes de psicología, del siglo vital, que se enfrentaron al problema del cyberbullying. Entonces, crearon una campaña de sensibilización a través de una página de Instagram que crearon juntos con un grupo de madres y trataron de crear una interacción con la comunidad web que estaba destinada a niños y adolescentes, un texto o concurso, digamos, para tratar sobre este tema. Y, además, ofrecían algunas profundizaciones sobre esta temática. Pero también tuvimos la experiencia del aprendizaje de tipo híbrido, como lo de tipo 3, ¿no? Que un poco en presencia, un poco online. Fue el caso de uno de los proyectos, por ejemplo, que empezó cuando estábamos presencialmente y que tuvo que cambiarse en el momento en que vino la pandemia. Y, en este caso, un ejemplo fue este proyecto sobre el bienestar psicológico. En este caso, también había un grupo de estudiantes de psicología, pero psicología de las organizaciones, que hizo como una mediación en la creación de una alianza entre la Cruz Roja italiana y la Asociación de Psicólogos Italianos, para crear la posibilidad que la persona vulnerable pudiera ser asesorada, tener un apoyo psicológico durante un momento tan difícil como lo de la pandemia. Entonces, este proyecto, esta mediación, presencialmente, pero terminó en el formato online. Y tuvimos también un proyecto como híbrido, de tipo 1, donde el aprendizaje fue online, pero el servicio en presencia. Y fue el caso, por ejemplo, de un grupo de estudiantes de publicidad y marketing, que estaban acumulados por el hecho de tener hermanos y hermanas minores en escuelas, bachillerados, que en edificios de riesgo. Y entonces ellos decidieron, antes de la pandemia, empezar a contactar las escuelas italianas, sensibilizándolas sobre este tema, y ya cuando fue posible, ya cuando la situación un poco mejoró de la pandemia, ir presencialmente a las escuelas y organizar talleres con los estudiantes para encontrar soluciones innovadoras. Así que las posibilidades fueron distintas, y a partir del nuevo año, que fue el año que ya en Europa fue de septiembre a junio de 2021, así que ya terminó, hemos planificado un curso 100% online. Entonces, en este caso, estudiantes de distintas carreras se conocieron virtualmente, reflexionando sobre problemáticas sociales. De allá se crearon un grupo de trabajo, según el tema de interés de los estudiantes, salieron temáticas sobre crisis climática, sobre educación, distintas, según el interés del estudiante. Y de allá el desafío de estos grupos, que tenía estudiantes también de diferentes carreras y competencias personales, el desafío era de crear proyectos solidarios, de encontrar ellos también sociocomunitarios con los cuales hacer un proyecto solidario. Y entonces fue interesante seguir el proyecto, seguir los proyectos, y reflexionar también con los y las estudiantes sobre las fortalezas y debilidades, las limitaciones, digamos, y las potencialidades de la aprendizaje de servicio virtual. Y, bueno, Ángeles, aquí quizás es bueno presentarles un poco de la percepción de los y las estudiantes, cuáles fueron las fortalezas y debilidades de hacer aprendizaje de servicio online. Porque razonar sobre estos elementos quizás nos ayuda mejor a planificar, a diseñar una experiencia, ya que tengamos una experiencia con la aprendizaje de servicio, sea que empezamos ahora como nuevos en este tema. Entonces, fue interesante, razonando con los jóvenes, que dentro de las debilidades de reaccionar al aprendizaje de servicio virtual, salieron seis áreas temáticas principales. La primera, bueno, quizás es bastante fácil de entender, que es la cuestión de las relaciones humanas. Y esta área está vinculada, por un lado, a la dificultad, la imposibilidad de tener una relación directa con el socio comunitario, con lo que vamos a trabajar, y por tanto, la dificultad de crear un vínculo real con el socio comunitario, que nazca de una profunda comprensión de sus necesidades. Y esto, en la parte virtual, es más difícil. Por otro lado, la parte de las relaciones humanas está vinculada también a la falta de interacción más directa con tus compañeros y compañeras, con tu grupo de trabajo, tus docentes. Y los estudiantes perciben que las relaciones con sus compañeros, los docentes, llegan a ser como impersonales, digamos, ¿no? Y por esto, un ejemplo de percepción que se alió fue el contacto humano es muy importante, y lo vemos con este coronavirus, que nos ha hecho darnos cuenta de que por muy útil que sea el online para estar en contacto, no llega tan lejos, ¿no? Es decir, no llega tan en profundidad. Y otra cuestión que surgió de las percepciones de los estudiantes es sobre la conexión y recursos, ¿no? Esta área está vinculada, por un lado, claramente a los problemas de Internet, ¿no? A la mala conexión, al mal funcionamiento de algunos de los equipos o alguna falla técnica, digamos, ¿no? Pero, por otro lado, está vinculada también a los límites socioeconómicos, que ya fueron subrayados en otros momentos de este seminario, ¿no? Y por esto, uno de los estudiantes, por ejemplo, dijo que el estar en línea no es para todo, y se llama brecha socioeconómica, y es un dato muy interesante. También surgió la parte de las herramientas digitales como una de habilidades. ¿Por qué? Porque los estudiantes dijeron que hay una falta de competencias para utilizar estas herramientas. Entonces, también ellos, que digamos, son los expertos, perciben que estas competencias deberían ser reenforzadas un poco para que se pueda aprovechar al máximo una experiencia de servicio virtual. Y por otro lado, esta cuestión de las herramientas está relacionada con un aspecto muy importante. O sea, el riesgo de utilizar demasiado una consecuencia en la salud física y mental, ¿no? Entonces, una de las estudiantes dijo, muchas horas utilizando la tecnología es desgastador para la salud física y mental. Y esto ya lo sabemos, Siempre sentado y es un dato muy importante. También una dificultad surgió en el área de la modalidad de trabajo. ¿Por qué? Tres aspectos salieron en relación a esta parte de la modalidad de trabajo. La primera, con la dificultad de trabajar a distancia, sobre todo cuando no hay un conocimiento previo. En el caso de estudiantes de la universidad o de una nueva clase, sí, no se conocen, es más difícil trabajar a distancia. Y además, una cuestión más práctica, coordinarse entre el grupo cuando hay necesidades de tiempo así tan distintas. Y el tercero, muy interesante, relacionado a la dificultad de, como decir, ser proactivos, motivarse mutuamente cuando hay poca participación. Un estudiante, por ejemplo, dijo, que la complejidad de llamarnos a la atención al no ver nuestra cara, porque ellos quizás también cuando trabajan tienen la cámara apagada, ¿no? Y dice, y para motivarnos cuando sentimos que hay poca participación. Entonces, este es un dato también, ¿no? Como darse la fuerza mutuamente. Y la última dos debilidades son las de la acción. Una ya la sabemos, que la conocemos todos, comunicando así se pierde una parte importante, como por ejemplo el lenguaje no verbal, siempre, por ejemplo, cuando hay una cámara apagada, sobre todo. Y la última área es la de impacto del proyecto. ¿Por qué? Si el aprendizaje de servicio virtual nos da la posibilidad de tener un impacto más grande de lo local, efectivamente, es más difícil comprender el fruto de tu trabajo, de entender realmente quién efectivamente disfruta de este servicio solidario. Porque si tú haces un proyecto, por ejemplo, como lo que estaba contando antes, sobre el cyberbullying, a través de una página web, intentando de crear una interacción en la comunidad web, pero es muy difícil entender cómo medir este impacto. Y los jóvenes lo enseñaron como un desafío, como un reto bastante grande. Pero bueno, hay estos retos, hay debilidades, que también son, al mismo tiempo, pueden ser como oportunidades para interactuar y para ser solidario, ¿no? Así que, viéndoles este slide, puede ver que algunas fortalezas y debilidades se intercambian. Por ejemplo, entre las fortalezas, los chicos y las chicas señalaron el tema de las cuestiones sociales. Es decir, la posibilidad de interactuar a un nivel global, poniendo personas en contacto que comparten las mismas causas, las mismas cuestiones sociales, ¿no? Uno, usted misma escribiste en la encuesta de Ángeles que la motivación es para hacer algo para las cuestiones sociales. Y uno de los chicos, por ejemplo, dijo, se puede ser ciudadano del mundo y se pueden compartir las mismas cuestiones. Y esto es muy interesante. Y también el impacto del proyecto, como vimos, es una habilidad, pero es una fortaleza. ¿Por qué? Porque, como dimos ya, llegamos a un público más amplio, pero también tenemos la posibilidad de crear proyectos que sean replicables, como modelos, que se pueden hacer en otro contexto. Y las últimas tres, que son las del aprendizaje, que fue muy interesante, el hecho que el estudiante se percibieron más autónomos en el aprendizaje de servicio online. es decir, como abierto a una... porque las clases online la consideran como más flexible desde un punto de vista operativo, organizativo, sea porque abriéndose a la ventana abierta de todo lo que podemos enseñar online, son ellos que crean su propia estrategia. Y esto es muy interesante. Veo que en el chat están escribiendo algunas cosas. Sí, Silvana, muchas gracias, que veo que algunas debilidades se pueden convertir. Exactamente. Y otra cosa que salió es la modalidad de trabajo como una fortaleza, porque bueno, la comunidad de trabajar desde cualquier lugar, la comunidad de eliminar el estrés asociado al transporte, a la organización, y también como última parte de fortaleza surgió la cuestión de las herramientas digitales. Y esta área como fortaleza de herramientas digitales señala tres aspectos clave. El primero se refiere a la riqueza de las herramientas que están disponibles en el entorno digital, la posibilidad de crear muchas cosas innovadoras con la creatividad. El segundo se refiere a la inmediatez a través de la cual uno puede compartir y cuando ya uno entrega un servicio lo puede actualizar porque es online. Entonces se puede entregar, integrar, actualizar, etc. Y el tercero se refiere a las posibilidades de aprender a utilizar esta nueva tecnología, sobre todo con respecto a la comunicación. O sea, que los estudiantes y las estudiantes piensan que aprender a utilizar las herramientas digitales en cómo comunicar es una cuestión clave de su formación profesional y como ciudadano. Entonces, bueno, quizá podemos pasar a la siguiente con cuáles retos nos quedamos de todas estas cosas que hemos visto. De la fortaleza más interesante, seguramente hemos visto esta nueva autonomía del estudiante como buscador, que se crea su propia estrategia, la posibilidad del entorno virtual. entonces esto nos plantea el reto de pensar al aprendizaje, cómo construir el proceso de aprendizaje online. Sabemos que hay una diferencia entre la educación de emergencia y la educación online. Quizás hasta el momento hemos realizado todo una educación de emergencia. Ahora tenemos que hacer un paso más, también porque sabemos que el aprendizaje de servicio virtual no es solamente una digitación de los procesos que antes hacíamos en presencia, sino que nos requiere armar y construir pedagógicamente un proyecto que vea la parte virtual como parte integrante. Y por último, tenemos como segundo desafío el concepto de comunidad. El hecho de que cuando hacemos un proyecto virtual nos abren los confines se abren pero también están menos definidos así que tenemos que pensar bien qué es la comunidad, qué es la comunidad web, si hago un proyecto en línea en Facebook para todos, estoy haciendo aprendizaje de servicio para alguien de verdad. Entonces muchos retos que nos llaman a reflexionar hoy junto en este espacio también. Entonces ahora empezamos una actividad práctica y le dejo la palabra a Ángel para que podamos dividirnos en grupo y reflexionar. Gracias Irene. Buenísima esta experiencia porque la idea era precisamente tomar esta perspectiva de cómo evaluamos el proceso para poder trabajar en pequeños grupos sobre tres ideas que las vamos a volcar en un mural colaborativo, vamos a armar pequeños grupos. espero que ya estén los chicos y las chicas poniendo ahí en el chat el Padlet donde vamos a trabajar, el mural colaborativo donde vamos a trabajar. Con tres preguntas básicamente. Algunas están más orientadas a aquellos que ya vienen desarrollando y vienen transformarse sus proyectos durante este tiempo, otras pueden ser más apropiadas para aquellos que están imaginando nuevos proyectos y pensar cómo se integran las tecnologías. Entonces, las preguntas son ¿qué pudimos hacer de lo que veníamos haciendo en la virtualidad? ¿Qué pudo la tecnología? ¿En qué la tecnología pudo ayudarnos y por lo tanto podemos sostener o continuar a futuro? En segundo lugar, ¿qué no pudimos hacer? Un poco en clave también de lo que planteaba Irene. ¿Qué cuestiones no se hicieron del modo en que esperábamos que sucedan? Y por lo tanto, imaginando un escenario híbrido o virtual, ¿qué deberíamos cambiar para que ese proyecto se vitalice y pueda tener la potencia que tenía antes? Y en tercer lugar, ¿qué oportunidades surgieron? ¿Qué cosas que no habíamos pensado antes aparecieron como factibles a partir de incorporar de manera ya no periférica sino en el centro del trabajo la mediación tecnológica? ¿Qué podemos empezar? ¿Qué cosas imaginamos que podemos empezar en términos de formas de trabajo o de servicios que podemos pensar atravesados por las tecnologías? Bueno, vamos a organizarnos ahora en pequeños grupos, vamos a tener unos 25 minutos para trabajar y entonces les vamos a pedir, seguramente lo van a reiterar los coordinadores que van a pasar por cada una de las salas, que uno de ustedes, alguno del grupo, se tome el rol de secretario como para ir incorporando en el Padlet los comentarios que van surgiendo dentro del grupo. Cualquier dificultad que tengan lo pueden conversar con los coordinadores e iremos pasando por los grupos para ver qué aparece del relato de lo que ha sucedido durante este año y medio en nuestros proyectos de aprendizaje y servicio. Bueno, Gaby, estás ahí, ya nos vamos, ¿verdad? Vayan nomás, ya tienen ahí la invitación. Los dejamos trabajar. Gracias. 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 Me alegro que te puedas sumar entonces. Gracias. Bueno, yo estuve en una sala y regresé a otra automamente. Quiero saber cómo se hace eso para yo aprender. Bien, cuando estás cuando estás en una sala podés salir. Hay un botón azul que te dice salir de la sala o dejar la sala. Sí, pero ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta que uno utiliza para hacer eso? Ah, primero tenés que tener la licencia paga de Zoom. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, entonces ya es a mi hotel. Hola, los que están regresando. Buenas, buenas. Volvimos. rápidamente, sin previo aviso. Yo creo que esto... La dejamos a Graciela con la palabra en la boca. Profesora, profesora, yo creo que esto que acaba de ocurrir me hizo trasladar como al año 2030. Que de repente estamos en un lugar y llegamos al otro. Nos teletransportamos. Sí, la operadora nos tiene así, nos lleva, nos trae, viste, nos zúpa, nos zúpa. Así de déspota. Es de déspota, claro. Gaby, Gaby, ahí te estás portando mal. Yo traté. Entramos al hiperespacio. Entramos al hiperespacio. Bueno. Lindo. Trasladamos así a velocidad de la luz. Yo voy a anotar el día de hoy. Y el día de hoy tuve la oportunidad de teletransportarme. Porque había una visita que decía tarda un poquito en llegar nuevamente. Bueno, genial. Espero que haya sido productivo, aunque siempre corto el espacio del trabajo grupal, porque cuando empezamos, empezamos a desarrollar ideas, empezamos a articularlas y a dialogar, nos tenemos que volver al espacio común. Bien. Para este momento, estamos como siempre atrasados, siempre falta tiempo, pero bueno, para este momento le habíamos pedido a Iris Borges y a Alejandro Gimeli, que no sé, no la veo por acá, pero deben andar por acá. a Irene la veo, a Iris la veo, perdón, que pueda hacernos una especie de síntesis, ellos estuvieron recorriendo un documento compartido que estuvimos armando, quienes estábamos coordinando los grupos, y también los aportes de cada uno de ustedes al Padlet. Entonces le vamos a pedir, no sé si Iris o Alejandro, que traten, si pueden, de sistematizar las cuestiones que fueron apareciendo. Bueno, acá estoy, no sé Ale, no lo veo tampoco, pero acá está Ale. Vamos Ale entonces. No, no, dale, dale, dale. Vamos entre los dos, dale, yo primero, dale. En el caso de que sostener, bueno, la verdad es que cuando tuve la oportunidad de entrar a alguna de las salas, lo primero que surge es qué sostener, o sea, que me pareció positivo, digo, ¿no? O sea, a ver, rescatamos lo positivo de toda esta situación de pandemia y de virtualidad, y apareció que a través de la tecnología si sostenerlo permite que la comunidad y otras personas conocieran el proyecto, que como veníamos hablando, esto era una cuestión que ya estaba, aunque no tuviéramos pandemia, ¿no? No tuviéramos este distanciamiento. Mantener un tanto de presencialidad y virtualidad, la comunicación... ¿Puedo escuchar, Juan Pedro? Ahí no sé si me escuchan, ¿sí? Sí. La comunicación para todos los actores, esto es algo que me pareció muy bueno, favorecía que todos estuvieran participando activamente con un buen uso de la tecnología y de las herramientas digitales. La presencialidad también era sumamente importante, ¿no? O sea, no deber, no dejar de tener espacios presenciales y que esta tecnología sea flexible. Un mayor contacto con la comunidad posibilitaba el acceso a sectores en los que no podíamos llegar de otra manera. Entonces eso, seguir sosteniéndolo. Y, bueno, reconocer que las tecnologías estén disponibles en la comunidad y aparecía todo tipo de tecnología, ¿no? La radio, la televisión para difundir, cosa que creo que estaba siempre en nuestros proyectos de aprendizaje y servicio. Sostener la lógica del ensayo y del error. La escuela no se permite equivocarse, decían. Castiga esto de que a veces no se utiliza no se sabe utilizar la herramienta pero la necesidad de seguir sosteniendo esta formación en servicio, ¿no? Eso también se notó en los grupos que visité, la necesidad de que el docente debe formarse y capacitarse para el buen uso de las herramientas pero aparecía también el alumno protagonista en esta historia que era un complemento importante para poder seguir usando distintas herramientas digitales. ¿Vos seguís? Sí, sí, no, 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 y sobre todo retomar esos dos puntos esos dos últimos puntos que recién mencionó Iris, ¿no? La cuestión del ensayo error, yo digo desde hace mucho tiempo en general y pensando en tradiciones más antiguas, más perimidas, más superadas, esta cuestión de que la escuela, que el sistema educativo castiga el error, ¿no? Entonces, si yo me llevé más de tanta cantidad de materia, repito, de años, todas esas cuestiones punitivas que por suerte ahora van quedando atrás, pero digo, el año pasado prácticamente todos los que estamos acá y todas nuestras instituciones, todo el tiempo estuvimos probando cosas, probamos herramientas, probamos tecnologías, probamos modos, probamos modos de dar clase, probamos, en fin, la verdad que fue un permanente juego de ensayo y error y eso fue la educación en buena medida en la pandemia, ¿no? Eso de todo el tiempo estar probando a ver qué servía, un día usábamos el Sheets y otro día usábamos el Zoom, otro día usábamos la plataforma Crea, ¿no? Mitio, en fin, desde esas cosas que son meramente instrumentales a modos de transmitir, modos de hacer el ejercicio de la transmisión y la verdad es que nos hemos equivocado mucho y nadie nos dijo nada, o sea, dijimos, bueno, estamos en pandemia, nos perdonamos, pero a los pibes los matábamos en otra época, la verdad era esa, entonces me parece que sostener la lógica del ensayo-error, porque eso es la vida, o sea, en los proyectos, los proyectos nunca son lineales y menos los proyectos de paisaje-servicio, quien piense que un proyecto va a seguir una línea prístina, recta, que sin variables, sin variantes, sin vueltas para atrás, sin marchas atrás, sin giros, sin desvíos, la verdad que es un delirante, o sea, si hay algo que caracteriza la prensa que es servicio, pero también el trabajo colaborativo, es todo el tiempo encontrarnos con obstáculos, rodearlos, ir buscando alternativas, así que, ojalá que se sostenga esta idea del ensayo-error de todos los actores del sistema educativo. es la flexibilidad que incluso incluye a las instancias de reflexión que son transversales en nuestro itinerario o en nuestro camino de proyectos, los ciclos que van cumpliendo y que se deben ir adecuando a la realidad con la cual están interactuando, entonces nuestra realidad cambió abruptamente para todos los proyectos, tuvimos que sumar o unirnos a la tecnología porque era inevitable y que este proyecto siempre aparece la palabra que a mí me, creo que es sumamente relevante, el vínculo, el encuentro, la tecnología cumplió esa función y la debe seguir sosteniendo, ¿sí? Debe permitir enriquecer el proyecto. Bueno, después, si les parece, vamos mirando al qué cambiar, al qué, para poder ver que también habían otras factores que notaron que dificultaba, ¿no? Ale, no sé cuál viste vos y si querés mencionar alguno de los factores que notaron los profes. Sí, a ver, hay uno que fue como muy obvio porque fue un problema en todos los países, hay países que por ahí lo tenían un poquito más resuelto porque su infraestructura estaba un poco mejor que la otra, pero en realidad todos tuvimos problemas en relación a la conectividad y en relación a sostener largos periodos de tiempo la virtualidad, fue muy difícil, si aún yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y no la teníamos regalada, realmente teníamos cortes a cada rato, teníamos, bueno, todas las dificultades que hubo, yo me imagino en contextos donde la infraestructura de conectividad, de internet y demás era más endeble, entonces me parece que una de las cuestiones que también me parece que hay que plantearse cambiar y esto tiene que ser una demanda a las autoridades es, bueno, ahora trabajemos para mejorar la infraestructura de conectividad, mejorar el acceso a los dispositivos, el encontrar que la confianza ciega que le teníamos a las igualitas, a las computadoras de conectar igualdad y a todos los dispositivos que estaban dando vuelta, bueno, a veces funcionó y quizás en la mayoría de los casos funcionó y muchas veces no funcionó y tuvimos que volver a celular y tuvimos que volver a WhatsApp y tuvimos que ir por otros lados, esta lógica de nuevo, volviendo sobre el tema recién del ensayo de horror, esto no funcionó, no vamos por esto, pero esa cuestión de qué cambiar y me parece que la palabra recién surgió también la adaptabilidad, la capacidad de encontrar como otros caminos, para mí fue como muy fuerte eso en la otra cosa que puedo sumar que noté esto de organizar los tiempos en la conexión y en la virtualidad porque era como que estábamos todo el tiempo metidos en el contacto con los estudiantes, en el problema, entonces digo está bueno, nos sumó, pero tenemos que ser organizados también en el uso y que fue uno de los factores que Irene nos mencionó como una dificultad que incluso nos afecta la salud, ¿no? Así que eso me pareció que lo habían reflexionado. ¿Les parece ir cerrando con lo que sí, escucho? Sí, sí, perfectamente. Iba a ir al cierre, no sé si te parece descatar lo que quedó. Sí, claro, 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 vamos a eso. que justamente de todo esto lo valioso fueron las redes de trabajo, el crear trabajo colaborativo entre distintos sectores, escuelas rurales, urbanas, una vez que se superaba esos inconvenientes porque en todo momento noté que todos planteaban la dificultad pero aparecían ideas superadoras que me pareció muy bueno. El desarrollo de nuevas aplicaciones, proyectos de radioteatro, la riqueza de seguir usando estas herramientas digitales y reforzar la idea de que siempre tenemos que estar junto a nuestros estudiantes o protagonistas, ¿no? Nuestros protagonistas de los proyectos y ahí está el eje no perder de vista la necesidad real y trabajar sobre las características esenciales de aprendizaje y servicio que Ángeles claramente compartió. No sé si querés cerrar con algo más, Ale, yo creo que estamos en tiempo por eso. Sí, dos cositas nomás, dos cositas nomás que suma a todo lo que decías que comparto. me parece algo muy importante pensando en el tiempo que viene es volver a reforzar la idea de la escucha de los estudiantes. Yo creo que si hay algo que el año pasado ocurrió es esto que ya veníamos percibiendo, esto que los estudiantes manejaban mejor que nosotros la tecnología, que conocían muchos más recursos, muchas veces fueron maestros de sus docentes, digo, entonces digo, realmente aprovechar el protagonismo enorme que tuvieron los estudiantes, haya o no haya proyectos de aprendizaje de servicios, pero sobre todo donde los hubo, en esta idea de escucharlos, de que los proyectos se fundamenten en la visión de los estudiantes. Y lo último me parece que es, y esto lo vamos a ver en un ratito ahora, cuando terminemos este trabajo, que es reforzar los vínculos entre instituciones. Me parece que si hay algo que el año pasado caracterizó y que tenemos que fortalecerlo y que tiene que ser una característica del tiempo que viene, es el seguir trabajando en esto de aprender los unos de los otros. ¿Qué dificultades tuviste cuando avanzaste en esto? ¿Cómo sorteaste esto? ¿En qué te equivocaste? Bueno, esto de ir compartiendo me parece que es clave en el tiempo que viene. Gracias, Ale, gracias. Genial los aportes, la sistematización de 120 personas conversando, me parece que fue muy representativo de lo que fue apareciendo, siguen apareciendo aquí en el chat comentarios riquísimos que deberíamos detenernos en cada uno de ellos, pero muy en la línea en la que ustedes vienen planteando y afirmando lo que ustedes vienen comentando, pensar el aporte de las tecnologías incorporadas de una manera mucho más flexible para favorecer la retroalimentación, para favorecer la revisión curricular, hay mucho de flexibilización con que este tiempo que está atravesado por las tecnologías le está exigiendo a los modelos educativos en general y el aprendizaje y servicio ahí en el centro para seguir pensando en cómo damos sentido a lo que hacemos en la escuela. Bueno, después seguiremos mirando en particular, pero vamos avanzando un poco rediseñando el taller porque, bueno, este intercambio se expandió por suerte, hubo mucho intercambio, muchas ideas compartidas, entonces, voy a decir dos o tres cosas que teníamos pensadas con Irene para pasar a la segunda actividad porque ya estamos como muy en el cierre, pero dado que también algunos nos están preguntando dónde están estas cuestiones que venimos conversando, la última actividad de alguna manera tiene que ver con dejarnos un espacio donde compartir, donde compartir materiales, donde compartir recursos. Pero, si te parece, Irene, dos palabras para cerrar esta segunda parte después de este jugoso intercambio. La idea en este punto tenía que ver con seguir mostrando alternativas y ejemplos concretos de proyectos. Queda claro, queda claro y no voy a extenderme en esto, queda claro que la posibilidad que abrió la tecnología para pensar los aprendizajes ubicuos, no solamente aprendemos en la escuela, aprendemos en muchos otros lugares y esto lo hemos podido comprobar en nuestro propio transitar de las instituciones durante este año. Se puede aprender en la escuela, la escuela se expande, la idea del aula expandida tiene que ver con eso. Aprendemos dentro y aprendemos fuera y la tecnología nos pone a disposición no solamente recursos, infinidad de recursos en este caso para pensar cómo acompañar distintos momentos del itinerario, de la comunicación y la retroalimentación con los socios comunitarios, con otras instituciones, en fin, sino también la posibilidad de producir. Mucho de lo que pasó durante este tiempo ha tenido que ver con poner a los estudiantes a producir y generar materiales digitales, aplicaciones, distinto tipo de servicio digital que se comienza a transformar en un objeto interesante y necesario para un bien interesante y necesario para las propias comunidades. Entonces ahí esa posibilidad de imaginar otro tipo de servicios más globales, conversábamos en uno de los grupos, la idea de hoy estar en contacto con comunidades de estudiantes de otros países pensando en desarrollar proyectos globales es parte de las oportunidades que ha generado la pandemia. Y esto implica expandir los contextos de intervención, más allá de lo local y más allá de las dificultades de sostener el vínculo con otros actores, evidentemente se han expandido los contextos en los que podemos pensar intervenciones potentes y proyectos solidarios más allá de los que en la presencialidad se nos aparecían. En tercer lugar y esto me parece que resuena mucho lo que venimos planteando en relación con el protagonismo de los estudiantes, cuando los estudiantes tomaron la conducción del proyecto también lo pudieron hacer porque la tecnología es un es un es parte es parte de la ecología mediática en la que los estudiantes han nacido han vivido y tienen a mano entonces muchos nos han enseñado cómo hacer para usar las redes sociales para difundir una campaña o para generar un vínculo con la comunidad no solamente y ahí me parece resaltar que no es solamente la cuestión del protagonismo sino también en términos de propuesta didáctica lo que nosotros llamamos el codiseño es decir que los estudiantes nos ayuden a diseñar eso implica también pensar la tecnología como parte del escenario y reconocer esas tendencias culturales en las que vivimos y finalmente algo que decía esta mañana uno de los de los expositores en esta idea de la ciencia ciudadana empezar a pensar la ciencia desde algún otro lugar más democrático incluso más allá de las instituciones científicas cómo la tecnología puede ayudarnos también a relevar información observable por parte de las propias comunidades en relación a los problemas que las atraviesan y acá este ejemplo de un pequeño desarrollo para tratar de relevar información acerca de las enfermedades transmitidas por mosquitos cómo podemos construir con una aplicación y pensar a los estudiantes produciendo un servicio que recoja los saberes de las comunidades no solamente que se nutra de los saberes de las comunidades sino que también pueda socializar y democratizar de alguna manera el conocimiento a partir de reconocer esos otros espacios de producción de conocimiento que no son los espacios convencionales o tradicionales o que reconocemos como tradicionales voy a pasar estos ejemplos que van a quedar disponibles para que ustedes puedan explorarlos con los links correspondientes y a sintetizar un poco estas ideas que me parece que surgieron en este intercambio más allá de cómo planificamos el proyecto o de qué contenidos y competencias queremos desarrollar o qué necesidades de la comunidad tenemos que dar respuesta pensar la flexibilidad tiene que ver con articular lo presencial y lo virtual esto pareció mucho para qué las tecnologías nos pueden servir y cómo podemos integrarlas en una propuesta unificada y en esa medida pensar las estrategias y las herramientas que podemos elegir para sostener las prácticas solidarias Irene una última idea muy breve muy breve porque se nos va el tiempo absolutamente esta última parte solamente para reflexionar juntos bueno hemos visto que hay una aprendizaje de servicio puede ser virtual 100% presencial híbridos pero cuando tenemos una aprendizaje de servicio virtual cuál es el papel de la tecnología porque podemos considerar distintos niveles de complejidad quizá no tenemos que hacer proyectos que bueno vamos a crear unas nuevas herramientas digamos entonces este esquema es un poco para darle la de clasificar de clasificar algunos niveles de complejidad entonces el primer nivel digamos el nivel básico es cuando la tecnología simplemente es un canal que también vimos que durante la pandemia fue la modalidad más utilizada utilizada un ejemplo de cuando la tecnología es simplemente un canal es este proyecto que fue realizado en Eslovaquia donde un grupo de estudiantes del área de trabajo social para responder a las necesidades de los adultos mayores que estaban solos que sentían este aislamiento más que otros crearon una línea de ayuda telefónica y lo hicieron a través del móvil o a través del Zoom en algunos casos pero en este tipo de proyectos vemos como la tecnología simplemente es un miedo para comunicarse para hablar para hacer un servicio y los estudiantes necesitan muchas competencias digamos personales sociales pero no tantas competencias legadas al ámbito tecnológico tenemos un nivel un segundo nivel que es un nivel un poco más alto donde la tecnología sigue siendo un canal y vamos al ejemplo 2 cuando dice canal integrado la que ve en el gráfico arriba a la izquierda o sea cuando la tecnología queda sigue siendo un canal pero necesita que los estudiantes los docentes tengan ya un poco más de conocimiento relacionado al ámbito tecnológico para hacerle un ejemplo un proyecto que se realizó en España vio a un grupo de estudiantes del área de educación apoyar a docentes durante la pandemia proporcionando actividades didácticas que podían realizar en el ámbito online en este caso los estudiantes fundieron estas actividades didácticas a través de una página Facebook este tecnología sigue siendo el canal de este tipo de servicio ofrece actividades didácticas pero los estudiantes para realizar estas actividades este servicio necesitaban tener un poco más de conocimiento tecnológico porque la actividad educativa era pensada por el ámbito digital en este digamos estos dos ejemplos nos situan la tecnología en el ámbito del canal uno súper simple y uno un poco más complejo si pasamos al otro lado del gráfico ya la tecnología puede ser un objetivo de nuestro proyecto de aprendizaje de servicio a un nivel simple o a un nivel más alto cuando es un objetivo simple como en el caso de este proyecto que se llama en Italia lo hicimos en la LUMSA es un proyecto donde estudiantes de parte que estudiaban comunicación y marketing crearon un espacio en Instagram para acompañar a los chicos durante esta fase muy crítica de inserción laboral que allá también en Italia tenemos una crisis enorme en este aspecto entonces era un espacio de intercambio online para ofrecer consejos dar asesoramiento en este caso los estudiantes realizaron un proyecto donde la tecnología era el objetivo porque crearon un espacio digital pero utilizando herramientas tecnológicas ya existentes como Instagram en este caso entonces el objetivo fue aprender a aprovechar al máximo de la tecnología en su ámbito que era lo del marketing de la publicidad de la campaña web etc. Y el último nivel que es más complejo es cuando no solamente hacemos un proyecto que tiene como objetivo la tecnología pero que vamos creando nuevas herramientas y en este caso hay un proyecto de La Rizado en Bélgica donde estudiantes de ingeniería tecnológica crearon juegos para niños con necesidades especiales eran juegos online para favorecer el fortalecimiento de competencia básica en informática digamos juegos online para bueno como hacer click o mover el mouse ¿no? y entonces en este caso los estudiantes quizás las competencias relacionales que necesitaban eran minores pero necesitaban un conocimiento tecnológico mucho más amplio cuando respecto a cuando la tecnología solamente es un canal entonces esto para reflexionar juntos sobre el hecho que si hacemos aprendizaje de servicio virtual no tenemos que hacer quizás gran cosa ¿no? podemos hacer un proyecto a través de la virtualidad que simplemente la utilice como un canal y lo importante siempre pensar en dar una oportunidad para formar futuros profesionales o ciudadanos que tengan esta visión solidaria digamos y esto ya podemos pasar a la otra actividad grupal Ángeles ¿qué dices? la veo bloqueada puede ser bueno sí 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 perfecto ya vi en el chat que alguien había compartido este enlace nosotros pensamos cómo preparamos una mochila para el viaje ¿no? entonces hoy hemos dicho quizás podemos compartir algunos materiales algunos materiales que pueden ser útiles algunas herramientas o compartir nuestras redes sociales para quedarnos para bueno seguir en contacto entonces le comparto este bueno ya Alejandra lo puso y ahora lo abro así que pueden ver mi pantalla esto que Ángeles quizás la perdimos sí aquí volví qué suerte que fue en el último minuto sí sí bueno podemos pasar a la parte de la mochila para el viaje ¿no? para que perfecto esta actividad no la vamos a poder hacer en conjunto porque ya estamos llegando al final pero perfectamente la podemos hacer como como parte de lo que nos queda después del taller ¿no? la idea era compartir básicamente compartir recursos compartir ideas compartir herramientas voy a ya que ya que hablo de compartir voy a compartir el Padlet y les voy a pedir a a Gaby que pueda incluso poner el acceso a este otro Padlet es distinto que el anterior donde lo que queríamos era este a la manera de 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 la inteligencia colectiva socializar recursos que puedan ser valiosos para emprender el viaje al aprendizaje y servicio virtual ¿no? y en este este Padlet es multilingüe porque en este momento se está desarrollando de manera paralela un un taller en en idioma inglés y entonces dijimos bueno socialicemos todo ¿no? socialicemos recursos que vengan de una fuente o de otra fuente tratando precisamente de incorporar primero espacios de comunicación y de redes sociales ¿sí? lo voy a poner en inglés porque me salió en castellano y quiero así que lo vean bien donde bueno donde están esos grupos no solamente los que conocemos los que están en el ámbito latinoamericano sino ¿cuáles son estos grupos estas redes estos espacios donde podemos encontrarnos con otros docentes a hablar de estas cuestiones ¿qué experiencias y testimonios motivadores tenemos? la idea es que incorporemos videos que incorporemos podcast que incorporemos experiencias de todo tipo en este espacio aquí ya hay algunas que pusimos para inspiración pero la idea es que las podamos continuar ¿qué recursos digitales o herramientas hay en este tiempo una proliferación de materiales ya sea guías orientaciones tutoriales para trabajar no solamente las tecnologías en la comunicación las tecnologías para las interacciones para la evaluación sino más puntualmente pensando en el itinerario del aprendizaje servicio algunas les dejamos acá compartidas pueden acceder y explorarlas en detalle algunas producidas también por 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 clays en particular que podemos seguir mirando e incluso alimentando porque son sitios interactivos y finalmente sitios web bibliografía de referencia aquí Irene compartió un material muy interesante que surgió sobre sobre cómo ayudar de manera práctica a los docentes en el contexto del COVID para sostener los proyectos otros proyectos que compartió Amy un material que elaboró María Rosa Tapia muy recientemente para pensar precisamente las ventanas abiertas al aprendizaje servicio virtual entonces los invitamos a que a que entren al Padlet y que puedan dejar compartir allí todos los recursos que tengan a disposición y si quieren incorporar preguntas inquietudes e interrogantes que surjan del taller o de la práctica educativa nos van a servir mucho para seguir pensando otras instancias de formación esta es un poco la idea que queríamos dejarles en el final para abrir el espacio a un trabajo colaborativo que se nutra de los aportes de esta red tan grande y de esta reflexión tan profunda que nos permitieron compartir en esta instancia Irene para cerrar te dejo la palabra bueno lo único es que este taller estaba focalizado bien en la tecnología pero al final sabemos que nuestro trabajo precisamente es un trabajo educativo y por esto me gustaría nos gustaba recordar visto que nos estamos acercando al centenario del nacimiento de Pablo Freire que el sentido de la educación es este crear proceso de reflexión y acción que quizás bueno tenemos distinto contexto tenemos distintas dificultades quizás la educación no lo puede cambiar todo pero nosotros si podemos ayudar podemos sembrar semillas digamos para cambiar las personas que si puedan cambiar el mundo y con esto agradecerlo a todos agradecer a Ángeles todo el equipo y ojalá que podamos seguir colaborando también a través de estas herramientas muchísimas gracias gracias Irene gracias a todos los que participaron a todas las que se sumaron a este taller que creo que al menos pudimos escucharnos hacer circular la palabra entre los educadores que están sosteniendo estos proyectos y mirando con optimismo el futuro para pensar cómo seguimos reinventando reinventándonos como docentes y reinventando también a las instituciones en las que participamos bueno ya llegó el tiempo cerramos el taller les agradecemos voy a dejar de compartir pantalla lo dejamos a Pablo Freire les agradecemos nuevamente el haber participado el haber sumado sus voces y los invitamos las invitamos a el cierre de la segunda jornada que va a ser dentro de 10 minutos o 15 minutos a través de los distintos canales de de CLAIS en los distintos idiomas para poder nada disponernos mejor para empezar la tercera jornada del día de mañana bueno les agradecemos muchísimo agradezco también a los coordinadores también que estuvieron ahí compartiendo y trabajando al mismo tiempo haciendo circular la información así que a todos ustedes y especialmente Irene millones de gracias y seguimos en este 24 seminario de CLAIS abrazos a todos gracias Ángeles gracias gracias Ángeles gracias gracias